¡Muy buenos días! Bienvenidos al canal. Incertidumbre y volatilidad. Eso es lo que nos puede esperar en los próximos días si la cosa no se aclara. He estado revisando por qué hay veces que hay que ver fundamentales globales. Y con el tema de la nueva variante, que además es curioso, ¿no? Como enseguida, cuando se quiere generar miedo, rápidamente se personalizan las cosas, ¿no? Ya la han llamado Omicron, ya tiene un nombre, tienes que tener miedo a Omicron, Omicron es terrible, Omicron es tal, pero no se sabe nada de Omicron. Curioso, ¿no? Es lo cachondo. Vamos a verlo ahora. Ahora, entonces, estar preparados, ¿vale? Para esa incertidumbre, esa volatilidad. Como yo suelo decir, carta en la mesa presa, es decir, creo que son momentos, sobre todo en trading, ¿vale? O para estarse quieto, o si vas a estar en el mercado, lo que voy a escoger de beneficios, cógelos. ¿Vale? Porque puede generar... Vamos a ver la semana que viene, es que es súper importante, vamos a ver cómo abrimos, con qué talante, con qué ímpetu se abren los mercados el lunes, el martes, y ver cómo evoluciona la cosa, ¿no? Ver sobre todo datos, porque en teoría se supone que en un par de semanas ya se va a saber realmente. Fijaros, ¿eh? Todavía son todos suposiciones, suposiciones. Y ahora vamos a ver qué es lo que dicen los medios, porque creo que es importante conocerlo, para saber a qué nos estamos enfrentando y de qué forma podemos combatirlo nosotros, ¿vale? Que es lo más importante. Y la primera forma, al que esté en hold, lo que tengamos en hold, la primera forma es paciencia. Puede haber más oportunidades, puede ser. Y los que estemos en trade también, yo estoy en trading, también tengo trades abiertos, es paciencia, es estar muy pendientes, muy pendientes de cualquier noticia negativa o positiva. Las positivas nos dan igual, porque enseguida van a tirar. A ver, tiempos de cortos no lo veo, no lo veo, porque os pueden meter una buena paliza en cinco minutos. Entonces, bueno, pero volatilidad significa eso, que te puedan cepillar una posición en nada, ¿vale? Así que, bueno, vamos a verlo, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bien, pues suscríbete y dale a la campanita. Vamos a ver en varios medios, sobre todo, me ha parecido bastante interesante y muy bien resumido un poquito lo que decía ABC aquí en este artículo. Bueno, lo titulan de momento la vacuna contra la nueva variante Omicron, estará lista en 100 días. Ayer en la televisión decían 10 días, a mí me parecía raro, ¿no? Pero bueno, sí que hablan que todavía no tienen la secuencia, decía, hasta dentro de 15 días no la van a tener. Con lo cual no saben realmente qué narices hace o no hace. El mundo vuelve a temblar desde que comenzó la pandemia, bla, 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 nos meten aquí una lavada de coco para decirnos lo mal que se ha estado, eso ya lo sabemos, no nos falta que nos lo volváis a recordar en párrafos, que sois muy pesados, ¿vale? Dice, la nueva variante del coronavirus ha hecho contener la respiración y se llama bautizada como Omicron por la Organización Mundial de la Sazluz. Vale, aquí dice, dice que sí hay motivos para inquietarse. Se ha calificado como una variante de preocupación. Bueno, lo que en la OMS, lo que son esos grados dentro de lo que es el COVID, una variante de preocupación es una variante, por lo que he estado leyendo, ¿vale? Que puede ser más contagiosa, que puede ser más infecciosa también a la par, ¿vale? Bueno, la presidenta de la Comisión Europea se ha pedido que los fabricantes ya empiecen a adaptar las vacunas directamente a la nueva variante. Pues se han dicho, sí, sí, podemos adaptar las vacunas, pero esto lleva su tiempo, o sea, 100 días, 3 meses, más o menos, ¿vale? Vamos a ver aquí algo que he leído que es bastante interesante, bueno, lo de los 100 días, ¿vale? Dice, la peligrosa variante, o sea, no se sabe todavía de qué va, pero es la peligrosa variante, ¿vale? Esto es lo que a mí me mosquea mogollón de los medios. Ha sido detectada en Botswana, en Hong Kong, en Israel y en Sudáfrica. O sea, no pasa, estas cosas pasan, pues siempre, en Botswana, ya le están echando la culpa a Botswana, que ha sido el epicentro donde ha salido todo, porque no están, claro, eso, ¿por qué no pasa en Europa? Pues muy sencillo, esto nos pasa porque somos unos buitres, somos unos buitres. Y en vez de pensar en, vamos a meterle una segunda dosis a todo el mundo, ¿vale? En Botswana, que tengan sus dos dosis. No, no, vamos a protegernos nosotros. Vamos a meter hasta una tercera dosis para, ¿por qué? ¿Por qué? Porque como somos los que podemos pagar a las farmacéuticas, nosotros no, a nuestros gobiernos, ¿vale? Evidentemente. Pues ahí es donde está bien la cosa. Y no nos damos cuenta, o no se dan cuenta estos subnormales, bueno, sí se dan cuenta, esto lo manejan como quieren, que si vacunasen a esas poblaciones que están más jodidas, incluso las vacunasen primero, ¿vale? No tendríamos los problemas que vienen ahora, no tendríamos todas esas mutaciones. Entonces, joder, esto es tremendo. Aquí dice, bien, importante, ¿vale? Según el virólogo jefe de la calidad de Berlín, Christian Dosten, en contacto, normalmente, con el equipo científico de BioNTech, aún quedan, sin embargo, muchas preguntas sin respuesta a la hora de evaluar esta variante. Y no está claro si realmente, cuidado, ¿eh? Esto lo dice el virólogo jefe, el que, vamos, digamos que el que tiene la información, ¿vale? Dice, no está claro si realmente es más contagiosa o si algún otro factor está detrás de la propagación observada hasta ahora. O sea, hay que ver que puede haber más factores. Actualmente, no hay evidencia de un cambio en la gravedad de la enfermedad, ha asegurado Dosten, que, sin embargo, admite que los cambios en el genoma del patógeno, los cambios que ha habido en las mutaciones que ha tenido, indican que la variante del virus podría evadir el sistema inmunológico, pero probado no hay nada, ¿vale? Los cambios en el genoma por sí solos no son suficientes para hablar de una situación preocupante. Ha insistido, pero debe quedar claro que el virus se está propagando más rápido o tiene otras propiedades que predicen un curso más severo de la enfermedad. Es decir, que, bueno, no hay nada probado, se ve que está un poquito chunguillo, pero vamos a lanzar las campanas aquí, a machacar a todo. Y, bueno, entonces... Y eso, que siempre pasa, pues, en Sudáfrica. ¿Por qué? Pues, bueno, vamos a ver si nos dice algo por aquí. Pues esto ya... No le he ido a la incidencia de infelaciones. Una nueva variante. Es una constelación de mutaciones, mogollón de mutaciones. Claro, si se le deja al virus a ir a su rollo, pues, evidentemente, vamos a tener más mutaciones. Error del primer mundo. En este país suafricano, solo el 24% de los ciudadanos están vacunados. Nuestro error ha sido blindar al primer mundo con vacunas, dice José Antonio López Guerrero, virólogo de la Universidad Autónoma de Madrid. En lugar de terceras dosis, pensemos en facilitar la primera y la segunda a países donde están sin proteger. ¡Ey, clic, oye! Esa es, esa es la solución. No, venga, vamos a inflarnos a más vacuna, más vacuna, más vacuna. Yo, personalmente, estoy con Janssen. Es decir, tengo solamente una. Estoy esperando a que me digan cuando me pueda tocar la siguiente esa de refuerzo que supone que nos tenemos que meter. Pues me la voy a poner, evidentemente, como tu hijo de vecino, porque creo que es lo que hay que hacer. Es mi creencia. Habrá gente que crea que no. Eso ya haya cada uno con lo que haga. Ahora bien, si no te vacunas y luego resulta que tienes que ocupar una UCI y le dan preferencia a alguien que se ha vacunado a alguien que no se ha vacunado, haya cada uno, ¿no? Esto es, al final, lo que pasa. Es la realidad de lo que nos vamos a encontrar. Desde el momento ya estamos viendo que el que no se haya vacunado va a empezar a tener problemas de movilidad. Aquí, por ejemplo, la BBC nos dice ¿qué significa variante de preocupación? Dice que es la categoría más alta dentro del listado de variantes COVID creado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, he estado pegándole cuatro vueltas a todo esto y si los medios están de esta manera, van a estar intentando sacarle todo el jugo que puedan a esta noticia. ¿Por qué? Porque los periodistas que tanto han atacado y esto es algo, un pensamiento personal, que tanto han atacado a los youtubers, ¿vale? Porque han sido los periodistas, o sea, esto no ha sido, no es que Hacienda, es que tal, es que fíjate dónde se van, si se van 10 youtubers, se van ahí a Andorra y ya, ¡buah! Se ha salido la de Dios. Lo que pasa es que se están equivocando con la forma de comunicar y, claro, a los chavales, esto, esto no lo leen. Gente joven, esto no lo lee, pasa olímpicamente esto. La que ven es al youtuber de turno, al otro, al otro, al otro, es una forma completamente distinta de comunicar y vienen las que vienen, vienen las que vienen. Su preocupación es la cual que teníamos todos cuando éramos chavales, es salir, es con mis amigos, es con mi novia, es un tiquitiqui para acá, es un taca-taca para allá y ya está, y punto pelota. Y eso hay que entenderlo. Que hay que educarlos, efectivamente, pero, coño, igual que se gasta en la pasta aquí en los medios, en muchas publicidades que hay institucionales, ¿por qué no te gastas en la pasta institucionalmente en que un gran youtuber de estos grandes que hay, porque yo soy un pringado, pero, joder, hay un movimiento de gente que comunica a muchos chavales, coño, que les haga entender que esto es complicado? Ah, porque eso sería reconocer que, pues, todos estos periodistas se están equivocando. Con todo mi respeto, ¿vale?, a la mayoría de los periodistas. Pero es que hay algunos que son para echarles de comer aparte. ¿Vale? Y, eh, dice, España sin ningún caso detectado por ahora en Omicron, mentira, se ha detectado uno. Eh, y eso que esto está actualizado, manda cojones para afiarse. Eh, bueno, entonces, eh, mmm, mmm, por el temor, temor a Omicron, temor, ya tenemos la palabra temor, temor, miedo, virulencia, es chungo todo, es muy malo. Vamos a ver, vamos a ver que, cómo acaba todo esto, pero, mmm, vamos a tener, por eso lo he titulado así, un poquito de volatilidad, un poquito de incertidumbre. De momento, de momento, el día de hoy, se lo está tomando también muy relajadito, el Bitcoin. ayer inició una caída, estaba en la zona que decíamos, después, a venir a la línea de tendencia, ha rebotado, está, está esperando, a ver con qué, con qué ganas, abren los futuros del CME, ni más ni menos, ¿vale? Eso es lo que está. Entonces, para, para ver, para intentar ver, hacia dónde podemos seguir yendo, nosotros, pues podemos ir, a los futuros del CME, y hacerles un pequeño análisis. ¿Qué han hecho los futuros del CME? Fijaros, tocaron aquí, y empezaron a rebotar. Luego, tiene una vela, que abraza, a la anterior, en cuatro horas. ¿Vale? Estamos viendo en cuatro horas. No sé en una hora, cómo terminó, con qué templanza, bueno, de indecisión, total, indecisión total al cierre. ¿Vale? Entonces, bueno, me preocupan más, si más, ya sabéis que yo soy madre de vela de cuatro horas, por no tener mucho ruido en una hora, ni irme a un largo plazo, en diario. A la hora de hacer mis trades, los hago así. A ver, me fío, primero tener claro, que lo que manda, es la tendencia de diario. Eso es lo que tiene que mandar, a la hora de hacer un trade. Seguro. Entonces, bueno, casi, 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 como que llegó, 53.670, tiene aquí esto, en la zona de, 53.145. Podría ser, podría ser, ¿vale? Que abrisen con ímpetu de, por lo menos, continuar haciendo un banderín. No sé si muy positivo, muy negativo. Puede haber un poquito de volatilidad, al alza, luego a la baja. Vamos a ver, es que las noticias de esta semana son súper importantes. Como arranquemos, los dos primeros días, tres primeros días, hasta, tener en cuenta que se ha descontado del mercado, yo creo que se ha descontado del mercado, lo que es la noticia bomba. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿qué tiene que pasar? Que se asimile, y esperar a que haya, que esos 15 días que tardan, en desenroscar todo el genoma, de la nueva variante, pues, puede haber noticias más positivas, más negativas, y que, bueno, lo que pasa, sí que hay, es un, evidentemente, es un miedo tremendo, a que se vuelvan a cerrar todo, y más en periodo de Navidad, o sea, periodo de final de año, en el que, puf, deberíamos de, de hacer buenas cajas, en general, entonces, claro, si te cierran, imaginaos ahora, un cierre con, con la cantidad de comidas de Navidad, que hay, con, o sea, no sé, no sé, no lo, yo lo veo un poquito, un poquito negro, ¿vale? Un poquito negro, marrón oscuro, o sea, un poquito, un poquito mierda, me parece, me parece todo esto, y me parece que está demasiado, ha orquestado, demasiado, pero bueno, ya lo veremos, no soy muy amigo, de las teorías de la conspiración, ya lo sabéis, sí que doy, por ciertas, a mi modo de ver, algunas cosas, y siempre es la manipulación, de los medios, siempre coincide todo en lo mismo, por eso, al final, seas periodista, seas tal, para mí, si mientes o no dices la verdad, porque tu medio te obliga, eres igual o peor que tu medio, entonces, es lo mismo que si uno es médico, y no salva a alguien, para mí no eres médico, en fin, esto es lo que, esto es lo que hay, mucha indecisión, a la hora de tomar decisiones, es claro, pero bien, la realidad, yo me tengo que fijar en la realidad, no en todo el ruido mediático, eso es una parte importante, porque bueno, nos puede afectar, y podemos tener explicaciones, de por qué vamos a tener, esa indecisión, y esa volatilidad, me tengo que fijar, en qué me dice la gráfica, en dónde está el precio, y hacia dónde va, de momento, tenemos un mínimo, otro máximo, un mínimo superior al anterior, y vamos a ver, si somos capaces, de hacer un máximo anterior, eso es en cuatro horas, en el recorrido de una hora, vale, ya tenemos esta especie, de doble suelito, ya hemos hecho nuestro arquito, con un nuevo máximo, tenemos un mínimo superior aquí, vale, aquí tuvimos una mecha, pero está también, por encima de todo lo anterior, además justo esa mecha, coincide más o menos, con los cierres, de estas dos velas, y a partir de ahí, estamos intentando salir al alza, media de 50, en una hora, ya la estamos traspasando, vamos a ver, si somos capaces, de pasar, toda esa zona, de los 55.266, que bueno, claro, empieza a ser, una zona de resistencia, porque si veis, este apoyo que hubo aquí, anteriormente, vale, es justo la zona donde hemos parado, y vamos a tener otra más arriba, toda esta zona que tenemos aquí, uno, dos, tres, cuatro, toques, que hay, pues bueno, para ser una zona de resistencia, pero, si conseguimos hacer un nuevo máximo ahí, lo que yo decía, vale, si el sábado y el domingo, que al final está muy plano, si hoy, por ejemplo, le da por subir, y mañana, los mercados nos castigan, todo el margen que tengamos, que hayamos subido, por lo menos, si lo perdemos, vale, porque vamos a la línea de tendencia otra vez, o un poquito más abajo, por lo menos sería un porcentaje, que tenemos ahí como reganado, esa lucha por mantener esas posiciones, pero bueno, dicho, vuelvo a repetir, yo creo que, por lo menos, lo principal de la noticia, está descontado, ya se descontó el viernes, y en parte del jueves, y sobre todo el viernes, en los mercados en general, y que el lunes, vamos a ver con qué tal antes se abre, después de haber asimilado, haber estado vacaciones también en Estados Unidos, y después de haber asimilado un poquito, toda la noticia, y ver las posibles consecuencias que tenga, y qué está pasando en los países, pero, vamos a ver si los inversores, amanecen con mucho miedo, o no, lo vamos a ver, esa es la clave, ahí es donde está la clave, yo no tengo ninguno, pero, yo no soy el mercado, hoy soy el mercado, bien, en cuanto a Ethereum, está haciendo lo mismo, es decir, ya veis que ya está el arquito hecho, y empieza a tirar hacia arriba, a ver si hace un nuevo máximo, sería lo suyo, para intentar ganarle ese susto al mercado, que sería bastante inteligente, en cuanto a los pares, contra el dólar, pues en principio, sufriendo unos cuantos, y pocos en beneficios, pues VLX, RSR, SAN, SAN que ayer estaba en negativo, hoy está en positivo, COMP, que ayer alguno estaba cagándose en todo, pues bueno, fijaros dónde está, vale, no os fiéis un poquito, estos latigazos, pues mira, sábado y domingo, está prácticamente recuperando, lo perdido desde el viernes, hay que estar, hay que estar un poco en esas cosas, vale, y fijaros cómo, SAN ha venido a tocar justo el TP2, pum, y otra vez para arriba, está brutal, está espectacular, muy muy bien, Luna, 3, 4, ahora mismo, un 5 y pico, y ya pasando por encima de los anteriores, o sea que, el mercado sigue, no nos ha llegado a la zona de compra, pues bueno, pues yo, es una de perdido, yo la tenía en la zona de 35, 95, 36, y no me ha entrado la compra, pues nada, por fuera, pues no para ese dinero, o para otra cosa, o para guardar liquidez, por si acaso, vale, maná, pues igual, sigue su camino, es que al final, el mercado continúa, a pesar de que, la gente vende, vende ahí, estamos todos muy locos, y el mercado continúa, y sigue, y sigue, y sigue, viene el lado negativo, vamos a la parte, más chunguilla, del mercado, tenemos 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, y ya enseguida, o sea, tampoco es, es demasiado llamativo, no hay grandes pérdidas, está todo como un poquito a la espera, vale, si que es verdad, pues bueno, básica tensión toque, que baja un 5% después de lo que subió, pues tampoco es significativo, es algo muy normal, que luego pueda venirse a tener un soporte, en la zona de 1,25, o inclusive en este escaloncito, en 1,42, pues bueno, pues no pasa absolutamente nada, es algo como que bastante normal, y en los pares contra el Bitcoin, pues igual, hay bastante indecisión, tenemos pérdidas en RECCE, bueno, tenemos aquí Polimaz, KNC, GRT, 8%, 106, 65, hay bastante más rojo, vale, aunque sea con porcentajes pequeños, veis que hay muchísimos porcentajes pequeños, entre el 0, el 1, el 2 y el 3, hay un montón de valores, entonces bueno, pues es un poco el sentimiento de mercado que hay, en cuanto a esa indecisión, en el lado positivo, pues AMP, SIS, bueno, mira, Neblio, por ejemplo, muy bien, a ver si sale un poquito de esta mierda en la que se ha metido de mínimos, San, sigue, sigue en su pelea contra el Bitcoin en esta bandera de toros, esto es una bandera de toros que está haciendo, cualquier caída en esta línea sería, sería, para mí sería compra, ¿no? para luego, a seguir apoyando esa bandera, no se extrañe tampoco que en un momento dado pueda tener una caída, ¿vale? pero, pero, porque está, es que está súper, súper comprada, eh, Luna, GTO, Maná, igual, están muy bien, muy bien, fijaos contra el Bitcoin, está en el punto de esos máximos, a ver cómo cierra hoy, si cierra por encima, pues si cierra por encima, podríamos esperar cualquier cosa, podríamos esperar un buen pico, Maná, contra el Bitcoin, está, está desatada, está muy, muy bien, Compound, tres cuartas de lo mismo, contra el Bitcoin, fantástico, veis que intentó venirse a esta zona de mínimos el viernes, y arrancó, perfecto, o sea, el día de hoy está muy bien, a ver si se queda, si cierra cerca de la mía de 50, para luego irse a por la resistencia, está espectacular, Compound, eh, contra el Bitcoin, eh, Alice, que tuvo unos días, pues eso, de retroceso, pues hoy está, veis, justo en la zona que teníamos marcada en rojo, ¿vale? porque esto es máximo, 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 máximo que hubo aquí, máximo que hubo aquí, pues se ha venido justo, se ha apoyado, y a rebotar con mucha fuerza, tener en cuenta que esto no es solamente lo que marca el 3%, es que desde que ha tocado la línea roja, sin irnos al final de la mecha, ya estamos hablando de un 12%, es una auténtica barbaridad, así que muy, muy bien, en la zona de compra, pues justo se ha cumplido, y para arriba, eh, y poca cosa más en el mercado, el resto ya son cosas pequeñitas, pues los Axis, aquí están intentando recuperarse un poquito, a ver si pasa en esta zona, pero yo creo que es posible, que se tengan que venir aquí a la línea de tendencia, volver a tocar otra vez la media de 50, para salir a alza, ya lo veremos, a ver, de momento, cada vez que han, vamos a verlo, veis, cada vez que, desde este punto, pues se apoyó aquí, pues tienen una caída, suben, y el arco, entonces aquí igual, una caída, suben, y pues bueno, ha intentado hacer el arco, pero como este día se cayó, en vez de hacerlo en forma de arco, pues lo ha hecho en forma de un arco negativo, pero al final posiblemente tenga que venir, perder un poquito, igual que hizo aquí, ¿vale? Perder un poquito la media de 50, y tocar aquí, en la línea de tendencia, o quizá esta vez, ya se vengan a la media de 100, pero bueno, ya lo veremos, a ver, cualquier pase, de la zona, de 24, 90, se iría ya, al siguiente escalón, ¿vale? Seguro, tened en cuenta que tenemos mínimos ascendentes, ¿vale? Aquí tenemos un mínimo, aquí tenemos un mínimo, aquí tenemos una zona, de mínimos, si aquí hace un mínimo realmente, y se va otra vez hacia arriba, pues, intentará buscar hacer un máximo, cosa que no ha hecho todavía aquí, pero, viendo esta, esta forma, puede hacerlo, de forma un poquito distinta, puede incluso lateralizar aquí, y luego ya irse a la alza, ya veremos a ver cómo, cómo analizar lo hace, bien, dicho esto, terminamos con Bitcoin, que ya me he enrollado mucho, para hacer un análisis mañanero, intentando en una hora, hacer una vela verde, por encima de la media de 50, ¿qué hemos hecho? Pasar la media de 50, ¿vale? Apoyarnos en ella, y bueno, pues ahora intentar, empezar a crecer por encima de la media de 50, que es el objetivo, si la perdemos, pues ya sabemos, seguramente besaremos otra vez la línea de tendencia, así que, y así poquito a poquito, hay que ir tirando de poquitos, porque, tampoco nos podemos ir demasiado al mercado, 54.556 estamos, y cerraron los futuros, lo vemos en cuatro horas, 54.425, o sea, estamos ahí con una diferencia que es inapreciable, a la hora de abrir, pues vamos a ver qué pasa, desde aquí, hasta esta noche, en la que nos veremos, así que, chicos y chicas, mucha paciencia, y como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia, os acompañe. ¡Gracias!